Seas bienvenido a Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el amor de Jesús puede transformar vidas y relaciones? Saludos amigas y amigos, les habla Yolanda Fabián y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Y hoy hablaremos sobre el poder del amor de Jesús. El apóstol Juan afirmó que el amor de Jesús por nosotros nos da la capacidad de amarlo a Él y a los demás. Saber que Jesús nos ama nos da una sensación de seguridad que profundiza nuestra relación con Él. Al comprender la profundidad de su amor, lo amamos más y lo expresamos también en otros vínculos y en otras relaciones. Jesús no solo nos capacita para amar, sino que nos ordena a través de su palabra en Primera de Juan capítulo 4, versos 19 al 21, lo siguiente. Este pasaje nos enseña que el amor de Jesús es la fuente de nuestro amor por los demás. Es a través de su amor que aprendemos a amar. Saber que somos amados por Él nos da la seguridad y la capacidad para amar a Dios y a nuestros hermanos. La profundidad de su amor por nosotros transforma nuestras vidas y relaciones, haciéndonos más capaces de amar de manera auténtica y profunda. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza al recordar que nuestro amor por Dios y por los demás proviene del amor de Jesús por nosotros. Cuando enfrentamos dificultades en nuestras relaciones, podemos acudir a Él y pedirle que nos llene con su amor para poder amar como Él nos ama. Así que te invito, amado amigo y hermano, amiga y hermana, a que practiquemos el amor en todas nuestras interacciones, recordando siempre que, aunque nunca podamos amar más que Dios, podemos reflejar su amor en todo lo que hacemos. Padre Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias por este día, por tu inmenso amor y tu maravillosa misericordia. Ayúdanos a comprender la profundidad de tu amor y a reflejarlo en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Que tu amor nos llene de seguridad y nos transforme, permitiéndonos amar a Dios y a nuestros hermanos de manera auténtica y sincera. Gracias por ser nuestro ejemplo perfecto de amor, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. El amor de Jesús es la fuente de nuestro amor por los demás. Al comprender y experimentar su amor, somos capacitados para amar a Dios y a nuestros hermanos de una manera más profunda y auténtica. Lleva esta verdad contigo a lo largo de este día y de tu semana en adelante, y permite que el amor de Jesús transforme tus relaciones, porque Jesús siempre te ama y te capacita para amar. Será hasta la próxima, que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. Será hasta la próxima. Bendiciones, amigos.